Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo prepara tú mismo. Este vídeo está dedicado a la comprobación de la electroválvula de entrada de agua que tenemos situada generalmente en el lado izquierdo de la lavadora. En otros vídeos ya os he explicado cómo comprobar la misma, cómo comprobar su bobina, cómo desmontarla, cómo limpiarla internamente y engrasarla para intentar que funcione, pero bueno, hoy vamos a ver pues algo un tanto complementario. Y es cómo comprobar la electroválvula estando en la misma máquina y ver si los chorros que salen por la parte del cajetín están saliendo adecuadamente o los mismos se están goteando porque la electroválvula se está atascando. Bueno, nada, vamos a ir al tema. Para comprobarla vamos a utilizar el cable de test multiusos, el que os he indicado o el que os he especificado en vídeos anteriores, aquí abajo os pongo el link y lo vamos a usar para comprobar la misma. Para acceder a la electroválvula lo que hacemos es sacar los tornillos que tenemos en la tapa superior en los laterales de la máquina. Un consejo que a lo mejor no se ha dado tres veces, a los tornillos si ya los hemos sacado una vez y les ponemos un poco de grasa, un poco de vaselina, los mismos para la próxima vez que los vayamos a sacar no se van a oxidar y van a salir mucho más fácilmente. Por lo tanto, cuando los volváis a montar, darles un toque de grasa o de vaselina y vais a ver cómo para la próxima lo vais a tener mucho mejor. Ya que habéis tocado una vez la máquina, porque os habéis decidido ya hacerle cosita a vosotros, pues nada, para una próxima reparación puede ser bueno este detalle. He quitado ya los dos tornillos de la tapa superior y nada, para sacar la tapa, sencillamente sacamos sus tornillos, como he dicho, empujamos la misma y la podemos levantar. La mayoría de lavadoras va así con este sistema, el tema de sacar la tapa. No difieren mucho unas de otras. La electroválvula la tenéis colocada, tal como hemos dicho, tal como hemos visto por donde entraba la tubería de agua desde la vivienda a la máquina, la tenéis colocada en el lado izquierdo. Alguna puede diferir, que tengáis dos entradas de electroválvula, pero bueno, generalmente el vídeo va a ser un tanto estándar para la mayoría de lavadoras. La tenéis colocada en aquel lateral. Antes de tocar nada, lo primero es desenchufar la máquina de la red eléctrica. Un dato importante y que nos va a evitar, si tocamos cualquier cosa, que podamos tener una derivación y que tengamos un accidente. Para comprobar la electroválvula, lo que haremos es, lo primero de todo, tendríamos que asegurarnos cuál es el voltaje de trabajo de la electroválvula. Generalmente, muchas en la serigrafía que llevan en el frontal, está indicada. Esta indica, por ejemplo, que es una electroválvula para 50-60 Hz, pero inicialmente no nos está indicando a qué trabajo funciona, a qué voltaje de trabajo, perdón, funciona la misma. Si no tenemos claro qué voltaje de trabajo funciona en la electroválvula, generalmente, la mayoría, por no decir todas, funcionan al voltaje de red de la vivienda, a 220, 110 voltios, el voltaje que funciona en la máquina en general, ya que la alimentación de la electroválvula se coge directamente del temporizador de la máquina, del programador que lleva en el frontal. Pero bueno, lo dicho, si no tenéis claro a qué voltaje trabaja la misma, antes de aplicarle un voltaje de red, como vamos a hacer ahora, pues ponéis la máquina en marcha, utilizáis un polímetro, en la escala de voltios en alterna, y os aseguráis a qué voltaje trabaja la máquina. Esto ya lo he especificado en otros vídeos, tampoco hay que perder mucho tiempo en dar más instrucciones, porque solamente es utilizar un voltímetro. Pues nada, tenemos la misma desconectada de la red eléctrica, sacaremos sus dos conectores Faston, separamos los mismos, porque ojo, luego vamos a poner en marcha la máquina, lo vamos a poner para que desagüe, y tenemos que evitar que tengamos una derivación, un cortocircuito con los conectores. Los ponemos ahí. Y ahora lo que haremos es, vamos a preparar el cable de test multiusos, para alimentar la misma. Al mismo le he puesto un fusible de 0,5 amperios, ya que la retroválvula consume 0,4 aproximadamente. Si tuviéramos un problema, el fusible se nos fundiría, y nos estaría protegiendo ante un posible cortocircuito. Tenemos la perilla parada, ya que en el momento que la activemos, la máquina va a empezar a cargar agua. Enchufamos y lo dejamos ahí preparado. Y ahora vamos a preparar el frontal de la máquina. Para preparar el frontal de la máquina, ahora que ya tengo colocada la cámara en su posición, lo que haremos es sacar el cajetín. Podríamos activar la electroválvula y ver los chorros, a través de la pequeña separación que nos deja el cajetín, por la parte superior. Como veis, más o menos podríamos ver alguna cosa. Pero bueno, a mí se me ha ocurrido otra idea, que a la hora de poder ver los chorros que están cayendo, nos puede ser de mucha más ayuda. Vamos a sacar el cajetín y lo que haremos es, en su lugar, colocar una pequeña adaptación que he hecho con un teta break, he recortado el mismo, he hecho una especie de gaveta, de cajetín, ya veis recortado, no está recortado completamente en perpendicular, sino que le he dado una pequeña inclinación. Este saliente lo voy a enchufar en el lado derecho y nos va a hacer la función de pala o de recogedor del agua que vayamos tirando. De esta manera podemos hacer pruebas y no vamos a perder ni una sola gota que se nos salga hacia los laterales, hacia la parte inferior, por lo tanto, mojemos la parte inferior de la máquina, mojemos el suelo y demás. Ahora si consigo colocar la luz, que lo veamos bien. Y ahí ya tenemos nuestro pequeño diseño preparado para poder realizar la prueba. Vuelvo un poquito, activaremos la perilla y oiremos el agua entrando en la máquina. Dato importante, para realizar esta prueba debéis tener cortada la escotilla, porque en el momento que empecemos a hacer pruebas vais a estar fijándoos en un lado y en otro, en la parte superior y vais a ir cargando agua. Lo último que os vais a recordar es que la escotilla la habéis dejado abierta. Entonces, posiblemente, el agua se os acabe saliendo por la parte inferior, por la puerta. Entonces, escotilla cerrada. Tenemos ya nuestra caja colocada y ya directamente podemos darle toques con la perilla para ir cargando agua. con esta adaptación que he realizado podemos ver los chorros de agua por donde se están focalizando, por donde están moviéndose y en caso de que tengamos un problema podremos localizar cuáles son los chorros que están dando dicha pega. Vamos a ir activando la perilla y al mismo tiempo giraremos la ruleta de la máquina a las diferentes funciones que lo que hacen es mover la parte superior de la orientación de los chorros. Tal como veréis. Según vamos moviendo la ruleta el temporizador de la máquina el mismo va orientando los chorros de agua a una posición o a otra. De esta manera vamos a ir viendo cómo se van moviendo y podremos detectar lo primero si la electroválvula no está funcionando adecuadamente por lo tanto no está tirando la cantidad de agua que necesitamos posiblemente si la misma no abre adecuadamente estén cayendo unos chorritos de agua en lugar de salir agua a presión y lo segundo detectaremos si tenemos chorros que estén semi atascados por lo tanto no están dando la cantidad de agua que necesitamos. Voy a activarlo tal como veis activado con la perilla vemos por dónde van cayendo luchadas de agua y vamos moviendo la ruleta para ver cómo se va orientando el agua ahí vemos que cogería de la jabonera seguimos girando ahí cogería la parte del suavizante vuelve a coger en este caso cogería del primer depósito de detergente el de la derecha segundo depósito que es el habitual que utilizamos y suavizante cortamos pues nada como veis una forma sencilla y relativamente simple de poder comprobar si los chorros de agua están saliendo adecuadamente y comprobar si la electroválvula está funcionando adecuadamente y está enviando la cantidad de agua que precisa la máquina para funcionar ya que una de las averías que se puede dar es que la electroválvula no abra adecuadamente por lo tanto no llegue caudal suficiente para poder arrastrar jabón de la jabonera de la máquina pues nada espero que esta pequeña adaptación tanto la prueba de la electroválvula como el pequeño diseño del cajetín para recoger el agua y que no nos salpique la parte inferior poder funcionar con la puerta abierta ya que si le diéramos para funcionar así pues tendríamos el problema de que el agua se nos saldría y acabaríamos mojándolo todo pues nada espero que os haya gustado que os sea de utilidad un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo